Ok ok, estamos en otra transmisión para el canal del super peluso andando no le paramos hoy nos tocó la courier, vamos a comenzar a hacer más videos de la courier explicando, pero voy a hacer el más básico porque ya es tarde y no quiero que me agarre la oscuridad, pero bueno me dicen oye compa como saber si mi batería es buena, cual es la mejor para mi camioneta, traigo una courier pero yo quiero lo mejor, porque luego le meten cada de gel, ejemplo vámonos con autozone, vas a la segura en esta cuestión no recomiendo la autozone disculpenme pero no la recomiendo de que es buena, es buena entre comillas pero no tan buena, ejemplo para mi la que me da resultado es motorcraft, como saber si tu batería cuando te dura, vamos a hablar de la batería motorcraft ahorita, que es la original de agencia para esta, esta si se dan cuenta y trae una calcomanía déjenme acercarme que casi nunca uso el zoom porque falla ya mi cámara está bien viejo ahí está no quiere enfocar, pero bueno ahorita se los digo, ejemplo trae esa calcomanía que trae una y dice A16 se los digo y el A16 que significa el año todas las baterías deben de traer eso ejemplo, fue fabricada en el año 16 en el 2016 me dice que mes abajo viene 1 y un 16 el 1 significa el mes y el 16 es el año o sea me dicen que luego luego fue en enero la fabricación de esta batería me la entregaron luego luego una batería buena perdón estaba echando un toque de cigarro ya no puedo decir lo otro porque nos corremos riesgos de que vayan a creer que si es verdad y les decía una batería buena 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 cuando mucho o así como se la entrega la fábrica tiene que tener 3 meses para que se salga a la venta y tu la tengas si la batería no cumple sus ciclos de recarga ejemplo la tienes un año puede perder tiempo útil de vida ahora imagínense estamos en el 2021 para el 2016 del enero esta batería me duró 5 años más de 5 años y ahorita ya están las últimas si se dan cuenta ya me marca 11.40 como saber rápido si una batería sirve o no por la calcomanía una batería te dura entre 4 y 5 años y me van a decir como que dura entre 4 y 5 años ejemplo si tu le pones el estéreo le conectas si luego traes estás parado y escuchando música y te va mientras lavas la camioneta y lo haces a cada rato ten por seguro que la batería te va a durar 4 años pero si todavía la cuidas o sea pones la música y no traes equipo y estás decente la batería te va a durar los 5 años hasta 6 te dura pero ahorita yo ya la voy a cambiar estoy juntando lanita y cuánto manda de amperaje 11.40 9 te debe de mandar los 12 y cacho 12.7 hasta casi 13 te manda nueva la batería cuando es buena me dicen oye compa y la dura el cel como la ves no ni la recomiendo a mi peor enemigo así en baterías en pilas para control remoto salió buena pero para otra cosa no para batería de acumulador y si se dan cuenta ahorita la voy a echar a andar y le va a causar trabajo ya vieron o sea ya la batería ya dio los 5 años ya va para 5 años y medio y dio lo que tenía que dar igual o sea te voy a decir algo cuando tú es lo que oigan escuchen eso cuando tú traes tu batería mala ya como en mi caso de hecho gastas más gasolina van a decir ay como que gastas más con gasolina pierdes potencia porque ahí está entrando la alternadora a querer cargar la batería por lo consiguiente se fuerza el sistema y la banda y el alternador comienza a retirarle potencia al motor me van a decir oye traes un montón de gasolina si si traigo un montón de gasolina nos vamos atrás de hecho ya la voy a dejar la voy a apagar tantito y así ando ya les digo oye pero no conseguí la motorcraft cual recomiendas la full power y la america son las únicas dos que recomiendo en caso que no las tengan acá traigo otra de la courier este se lo puse en la courier lo lleva el mismo que el chevy a este chevy si se dan cuenta este es 17 lo hicieron en el tercer mes del 17 esta ya también ya va 17 18 19 20 21 ya también va por los 5 años si no me equivoco a ver 17 18 19 20 21 va por los 5 años otra cosa que se me olvidó cuando las baterías motorcraft y las buenas que es full power y american comienzan a tirar el ácido si se dan cuenta aquí está manchado húmedo todo eso es ácido o es líquido de batería ya es un indicativo que no sirven si tú te vas por el foquito que traen aquí si se dan cuenta traen un foquito no te vayas por ese foco ese foco es bien chismoso se te prende a los 2 años o sea ya no prende ya no se ve en rojo ni prende verde no prende nada te asoma si no pero de nuevo así prende pero ese ese foquito no es indicativo y ahí les estoy comprobando que las baterías duran entre 4 a 5 años yo te recomiendo que ya no las traigas más oye compa y las recuperadas como las ves no las no las recomiendo por ahí en las mías se están vendiendo baterías que solamente lo que hacen es recargarlas no tienen tiempo de vida solamente que un sonso vaya a dejar su casco y deje una batería buena porque el mecánico le haya dicho es que te salió mal a la batería pues si corren con suerte podrán agarrar una de esas y les cobran 100 pesos el cambio nada más o si tu batería de tiro ya no sirve para nada y te dejó botado y ya no quiere arrancar el coche y no tienes dinero pues ve por una de esas de 100 pesos el cambio pero no te recomiendo que prendas el estéreo ni dejes las luces prendidas porque no va a prender tu coche pero en esta cuestión me dicen oye compa y la LTH no la recomiendo esa es entre comillas buenas pero esa es un tiradero de ácido a lo bestia a lo bestia y ya le dije que el auto son tampoco igual o sea me dicen oye pero que mantenimiento debe llevarla a la batería de hecho casi no se les hace mantenimiento de hecho no las debes de estar recargando y de hecho a la batería de la curie la original con una moneda de a peso o de a 5 tú le quitas los tapones los giras y ves con que el ácido esté cubriendo la celda porque se ve la celda ahí de plomo con aluminio con que el ácido esté cubriendo apenas apenas el en la rejilla esta metálica con eso está bien si tú le echas de más si tú le pones hasta arriba el ácido hasta que se vomite por ese taponcito este taponcito lleva uno en este lado y otro acá ese taponcito se va a botar y va a comenzar a aventar el ácido y le vas a estar bajando el tiempo útil debido a la batería igual o sea tengan cuidado ahí también chequen las terminales que estén bien que no echen humo que no se calienten pero de preferencia cuando hagan esa operación háganlo con afloja todo andando y prendiendo todo el sistema si saca humo o vapores de que está está mal el sistema yo por qué se los digo con el afloja todo porque sirve que las limpian y aparte número dos si tú lo pasas el dedo caliente te puedes llegar a quemar y es una quemadura severa en cuestión de que no vas a poder comer cualquier duda y comentario me dicen oye compadre donde compro la motocraft desafortunadamente ya las agencias ya están bien caras las baterías ya se manchan ya no hay tanto descuento vayan a las vías si tienen la motocraft la motocraft si no la full power o la american son las que recomiendo y si tienen duda de su batería que dicen oye es que se me está descargando y me está casi nueva así como la duracel que no dura nada vayan a autozone y les hacen la prueba gratis de su batería y les dicen que porcentaje de vida trae y que potencia pero bueno esta fue una super transmisión del canal el peluso andando nos vemos dedito arriba suscribanse y un saludo a la tía justa y al tío eruviel y al tío eruviel